¡Hola a todos, queridos lectores! Bueno, hoy toca book haul y la verdad es que este book haul creo que es el más corto que he hecho nunca o por lo menos desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo porque solo tengo que enseñaros un libro y ese libro es Inconexión de Neil Shusterman que es el tercer libro de la tetralogía Desconexión de Neil Shusterman Bueno, en los últimos vídeos que he subido ya he hablado bastante de esta distopía ya he dicho que me gusta mucho, que va a salir ya el último, al fin, que estoy muy ansiosa así que bueno, ya sabéis todo eso y de ahí que he decidido comprarme este a lo largo de febrero y la verdad es que tampoco he salido mucho porque he estado bastante ocupada y por ello no me he comprado más libros seamos realistas, no soy tan fuerte, ¿vale? simplemente he evitado ir a librerías aparte de para pedir y recoger este libro y básicamente el book haul es esto porque es que ya os digo, no tengo nada más que enseñar de todas maneras, quería aprovechar este vídeo ya que iba a quedar muy cortito para comentaros también que siento no haber subido vídeo la semana pasada la verdad es que estuve súper ocupada no tuve nada de tiempo ni para grabar, ni mucho menos tenía tiempo para editar y por ello pues al final, bueno, lo comenté por Twitter pero prefiero decirlo aquí también también para que lo sepáis que de ahí que no haya subido vídeo de todas maneras he pensado que para compensaros ya que no me gusta nada la verdad no subir el único vídeo que subo en una semana pues que intentaré, espero a lo largo del mes que viene subir alguna semana en vez de un vídeo, pues dos ya veré de qué, porque la verdad es que tengo unos cuantos vídeos pensados para grabar pero no me he puesto a hacerlo así que... no sé a lo mejor eso, pues una semana os traigo dos vídeos y así digamos que compensa un poco que una semana de febrero no haya podido subir vídeo y básicamente pues ya sí que sí esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo queridos lectores, me encantaría muchísimo saber qué libros han llegado a vuestras estanterías a lo largo de febrero, así que ya sabéis dejádmelo por los comentarios que me encanta leerlos y contestarlos y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo queridos lectores ¡Chao!